Hey hey, bienvenidos a mi canal, soy Mianosan y les traigo la episodio número 7 de Konosu Vamos a ver como continúa esta historia, ya saben como es el formato del canal El anime que va transparente 19 por tema de copyright, los subtítulos bien para poder leer Y en la descripción el link de donde yo lo miro para que la puedan sincronizar y disfrutar con el audio de la imagen completa Solo lo sincronizan y ya está Y nada, vamos a ver como continúa, ya saben como es el formato del canal Si quieren saludos me lo pueden dejar en los comentarios Como saludan, Konosu, Darwin, Murena, Senanatsu, Haikyuu, Shigatsu, no se, Oregairu, Furi, Boku no Hiro Cualquier anime que esté viendo y los saludos para este episodio son para Pablo Martínez, Mateo Luna, Arturo, Ano, Rutia, Benjam, Miguel, Dextra, Félix, Molina, Pablo Sánchez, Juárez, Luvia, Aguelita Y Carlangas, Matias Tirado, Edward Jones y Josema GTX Que me pierdan saludos, espero que disfruten este episodio Así que nada, vamos a ver que tal, como sigue esto, empezamos en 3, 2, 1 y ya ¿Por qué le está sirviendo a Kazuma? Ok El grito de ahí de... Megumin El grito de comentario tipo son repugnantes ¿Por qué están actuando así? Al final si me gustó ese baile... Quedan re tontos pero bueno Me matan las caritas Al final, este segundo opening... me gusta muchísimo más que el primero... y además... Es muy bueno, me está gustando un montón. Cada vez me gusta más. Una invitación para esta cabeza hueca. Acuadelados. ¿Qué carajos? ¿Por qué es tan tonto? O sea, que caso malo lo haga lo entiendo, pero que Aqua le siga el juego. Maldita Lolita. Lolita. Que vegeta todo el día. Ay, darn ex. Ay, darn ex. Ok. Sí. ¿Qué les hizo? ¿Qué les hizo? ¿Qué les hizo? ¿Cómo se llama este? ¿Cómo se llama este? ¿Qué les hizo? Quiere morir Porque agua le hace puño de dioses Y lo mata Ok Ok Gracias. ¿Se van a matar? Sí. Esto es lo más asqueroso y raro que hay en mi vida. ¿Y todo esto cómo terminaron siendo tan amables o tan raros los Kazuma y Koso? Sí, sí, demasiado dinero. Y además con un millón se va a poder vivir tranquilo. ¿Cómo hizo Kazuma para parar la pelea de ellos dos? O sea, literalmente están cegados por el dinero. Tiene toda la razón. Viviré de los negocios, bien dicho. ¿Pero serías millonaria? Lo que hace el dinero. ¿Cómo los vuelve locos? Con el despertar de un poder oculto. Tiene razón y es lo que hacen la mayoría, ¿no? Mientras Darnix pueda estar en la pelea, creo que no le importa. Bien dicho, Darnix, bien dicho. A la ciudad de aguas y aguas termales. Arcanretia. ¿No sería una ciudad perfecta para agua literalmente porque ella la dio del agua? Sí, es la del agua. Sí, por favor, vamos a aguas termales. Quiero verlas a las chicas semidesnudas, como siempre, pero ahora con contexto. Re desesperado por ahí, tal vez son las cinco de la mañana. Hacelo ahora, firmalo, que te dé un pago y listo. ¿Qué? 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 Sí, ajá, ajá. ¿Qué? ¿Qué? Y ahí le hizo explotar, ¿no? Pobre weiss, encima que es tan linda ¿Qué mierda son esos? Baños portátiles ¡Qué estupidez! Sí, pobre weiss, encima compran cosas en cantidades enormes Es como su propio museo de cosas raras ¿Qué compró? ¿La va a llevar? Bueno, mejor tiene mucho que ofrecernos Megumin, o sea, Junjun, no hay nadie en casa No hay nadie Siempre creo que no hay ni un timbre Pobrecita, que, ay, está más, ay, me da una pena Pero, ¿por qué? No sé si le gusta ser maltratada Porque ahora le está pegando a Kazuma ¿Un dragoncito? ¿Van a ir acompañados con alguien, o con qué? ¿Es un bebé de dragón rojo? Oh, ¿dragones? Va a ir Kazuma, ¿no? Va a ir Kazuma Por mala suerte va a ir él Oh, eso, rugurizalas No sé cómo se dice Uf, qué raro Por favor, que sea aqua ¿Qué? Confianzudo, ¿no? Va a ganar, ¿no? Sí Porque es el rey de la suerte, ¿no? Casuma es el rey de la suerte Se van a ir sin ellos al final Pero, ay, qué asco de mujer Ni siquiera acepta perder Mujerzuela Mujerzuela, le queda perfecto No es mujerzuela, pero se lo merece Esa imagen la había visto un montón de veces Y no sabía de qué venía O sea, sabía que era aqua Pero yo pensé que era hecha por O sea, que era hecha Que no era de la parte de un episodio Esa carita la vi muchas veces En otras caritas Como la de Rista En Rista Y no me acuerdo en quién más Pero me acuerdo de verla en Rista Pero no No me acuerdo Literalmente no me acuerdo en otro personaje Solo en Ristarte O sea, me acuerdo que la vi en otro Pero no me acuerdo cuál era Oh, bien ¿Cómo se llama? Esa chica Que me gusta mucho Igual tampoco está tan... Está ahí en el asiento Está en la puerta Está ahí Mirando para afuera No está tan mal su asiento Le pasa la carita ahí Todo como un bebé Está como un... Todo hinchadita Es la mejor Tiene buenas caras Tiene buenas caras con su... Tengo un sueño ya Bueno A la ciudad del agua A las aguas termales Mentira ¿Y dónde dejaron al gato? ¿Se va a caer de hambre una semana? ¿O cuánto tiempo estén? ¿Qué es? Ay... ¿Qué... Qué joven que es? Otra vez, todos suenan mal, todos suenan mal. Volve a ver, para ver que son. Lo más duro que hay, lo más duro, una carroza, darnex, darnex es muy duro. Lo más duro que hay, lo más duro, una carroza, darnex es muy duro, una carroza, darnex es muy duro. Bájala de una patada, bájala de una patada, bájala de una patada. Bájala de una patada. Bájala de una patada. Bájala de una patada, bájala de una patada. 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 No, 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 señora, no, no. Y se ata, o sea, se pone como rehén. Y encima está... Lenka, ay por Dios, Darnex. Darnex, estás en tu máximo apogeo, pero, ay por Dios. Nuestra depravada. ¿Terminó? ¿Qué? Terminó muy raro el episodio. Terminó en medio de... O sea, pensé que iba a pelear y después de eso... O iba a terminar, no sé, ellos corriendo. Qué raro cómo terminó. Wow. Terminó muy raro. Bueno. Cosas, cosas. Bueno. Ya estamos en el capítulo 7. Queda el 8, 9, 10, 11 y película. 11 y película. Aunque me dijeron... Uy. Me dijeron que había ovas. Algo así. ¿Hay ovas? ¿En serio? Ovas... ¿De verdad? O sea, ovas normales que son típicos comedias y todo eso. Ovas que tienen que ver con la historia y avanza en la historia. Porque en serio, a mí las ovas que no avanza en la historia no me gustan. Es como... ¿De qué sirve? No, no. Yo no quiero ver comedia. Yo no estoy por la comida. No quiero ver comedia. Esto no entiendo. ¿Qué es una carta? No sé, pero pobre Junjun que quedó ahí. En la casa sin que nadie la reciba. Pobrecita. Y nada, si les gustó denle like, comenten, suscríbanse. Fíjense en mi canal en alguna reacción en esta temporada. Y nos vemos en el siguiente episodio. Matane.